Hoy estamos en comunicación con el cantante y músico Adrián Maggi. Adrián, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Es un gusto charlar contigo y llegar a toda la gente que mira tu programa. Bien acá aislado, estoy en Los Antiguos, Santa Cruz, y bueno, acá ni bien entras a la provincia tenés que aislarte 14 días, así que estoy en esa etapa acá, bueno, en el quincho de la casa de mi compañera, que bueno, como trabaja en la municipalidad consiguió que en vez de ir al camping municipal, porque tienen casi 200 aislados, bueno, me aislaron acá en el quincho, así que estoy perfecto, me traje la camioneta llena de libros y revistas para leer, para escribir, así que estoy, no es aislamiento esto, la verdad que estoy feliz, leyendo mucho, escribiendo, preocupado como todo el mundo por lo que está pasando, porque la verdad que es una desgracia, es una locura lo que estamos viviendo, pero bueno, deseando que salga la luz, que se encuentre la vacuna una vez por todas y que sea confiable y que se termine toda esta pesadilla que se ha llevado mucha gente y hay mucha gente que la está pasando muy mal. En primer lugar agradecerte por el tiempo, el espacio y bienvenido a Generar Alian en esta nueva modalidad de plataformas y bienvenido a Dueño del Tiempo y a FM Leader 102.1. Adrián, vamos a hablar un poquito de la actualidad y después nos hablamos un poquito para atrás. Consagración de Cosquín 2020, ¿cómo lo viviste y arrancaste muy bien el año y se vino todo para atrás? ¿Cómo fue Cosquín? Mirá, fue algo la verdad impensado, yo jamás hubiera deseado ser Consagración de Cosquín, la verdad que nunca lo hubiera pensado, nunca en mi vida, nunca lo hubiera imaginado. Bueno, trabajé por el canto surero, bueno, por la música, por un proyecto, pero en total libertad, o sea, no pensando en la consagración de Cosquín, sí pensando en después de una generación dorada que tuvimos en el canto surero, integrada por Sumapaz, Larralde, Luna, Velázquez, Moreno Palacios, este, el Tordillo Oscar del Cerro, este, Tito Ramos, bueno, y otros tantos, ¿no? Orlando, este, que están casi todos fallecidos y los que viven tienen más de 80 años, este, después seguimos nosotros que tenemos 40 y pico, 51 en mi caso, y, y bueno, este, dejaron un, un legado, dejaron, este, una obra tremenda, fueron seres humanos y cometieron errores, por ahí no, no prepararon a, a la sucesión, digamos, ¿no? Como en política muchas veces no dejan sucesores, este, en este caso pasó lo mismo, y, y no hubo recambio durante 30 años, este, no hubo recambio de, de artista ni de temática, y eso nos hizo muchísimo daño, este, y era necesario, urgente el recambio, y, bueno, yo vi la programación de Cosquín en el 2017, hacía 7 años había muerto el Negro Luna, y no vi ningún cantor surero, durante 7 años Cosquín no llevó cantores sureros, entonces escribí una carta, y la entregué en mano a la comisión del festival, solicitándole un espacio para el rubro, argumentando por qué, y, y en la carta yo les digo que no soy ni el único ni el mejor, pero lleven a un surero, si no me lleven a mí, lleven a otro, no hay problema, pero un cantor surero tienen que llevar, porque, por, por, por respeto a nuestros abuelos, a la provincia de Buenos Aires, que, que, que es una provincia muy pujante, este, y tiene que haber un, un cantor surero, además, el canto surero no es solo la provincia de Buenos Aires, y se me dio la oportunidad en el 2018, este, me fue realmente muy bien, me entregaron el premio Ancruz ahí, este, en el 2019 volví a estar, y en este 2020, bueno, este, pasó lo que, lo que pasó, algo que, sinceramente, yo jamás me lo hubiera imaginado, sinceramente, este, y se logró para el canto surero, este, dos premios que, que nunca lo, se habían logrado, como es, este, bueno, la consagración conmigo, y el Camin Cosquín con Víctor, la verdad que es algo que, que no estaba en los papeles de nadie, este, y mucho menos hace, tres años cuando yo escribí esa carta, que solicitaba un espacio para el rubro, y de repente este año se logran los dos premios más importantes que entrega el festival, y en el, en mi vida, en mi carrera, bueno, este, empecé el año de la mejor forma, después de, de lo de Cosquín, muchísimo laburo, agarré un montonazo de actuaciones, y, y no puede hacer ninguna de esas que agarré, pero bueno, hoy me río, ¿no? Mira, yo tuve cáncer hace tres años y medio, este, ese año que llevé la carta a Cosquín, en el mes de diciembre me encontraron cáncer en un riñón, este, y, y en enero cuando me llevan al festival, yo fui sinceramente a despedirme, te dicen cáncer, y, y me terminaron premiando, este, y ahora pasa, o sea que estoy acostumbrado a estar arriba, abajo, estar abajo, arriba, o sea, eh, cuando crees que tenés algo seguro, te das cuenta que la vida hace un viraje y sale para otro lado, o sea, lo importante es tener salud, estar bien, estar tranquilo, y uno quiere guionar esta película que se llama Vida y, y no la puede guionar, la guiona el destino, Dios, o la naturaleza, o una fuerza superior, lo que sea, lo que sí hay que tratar de ser buena gente, y cuidarse mucho en la salud, y, y tener un proyecto de vida, proyecto en el trabajo, y son épocas, este, para llamarse a reflexión, para, este, tratar de leer mucho, si, si les gusta la lectura, o mirar películas, si conviven con alguien, este, charlar mucho, este, fomentar la paciencia, este, sobre todas las cosas, este, y, y, bueno, mirar para adelante, y, y rogar que, que se componga todo, y, qué sé yo, yo me vengo acá a los antiguos, a la cabaña acá de mi compañera, a la casa, a escribir, a estar tranquilo, y, este, pensé que iba a tener un año de muchísimo trabajo, y, y no laburé todo el año, así que después de marzo, este, solamente el 9 de julio, me contrató la municipalidad de, de Conesa, un gesto digno de imitar, por todos los intendentes de, del país, digamos, ¿no? Que un intendente llame a un cantor para hacer una transmisión, este, por face, y encima le pague, este, la verdad que hay que sacarse el sombrero, sinceramente, el señor intendente de Conesa, este, me hizo sentir muy bien, este, este, y haber apostado a la cultura de esa forma, ¿no? Y después te das cuenta de que estás solo, este, porque no te llama nadie, nadie de cultura de tu pueblo, ni de provincia, ni de nación, o sea que sos como un cero a la izquierda, a nadie le importa si comiste, si tenés para comer, si, nada, nada, nadie, 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 nadie. Ahí te das cuenta que, este, que, qué sé yo, que se ha perdido la, no sé si llamarle sensibilidad o... Empatía. Sí, eso es una palabra muy nueva, la empatía, este, no sé muy bien qué quiere decir, pero sí, este, algo medio así debe ser, porque, ¿cómo puede ser que nadie te llame, que un político no se baje el 0,5 del sueldo para destinarlo a los médicos, a los enfermeros, los camilleros, los ambulancieros, la policía, gendarmería, que son los que están en la primera línea, ¿no? No digo los artistas, yo entre todo estoy bien, fui bastante prolijo, cuando me fue bien, yo me fui muy bien, tengo 16 discos grabados, y bueno, laburé mucho, así que he sido bastante prolijo, así que dentro de todo no me falta, pero tengo amigos, músicos que han vendido la guitarra, han vendido la computadora, y va a ser muy duro reponerse, y a esa gente hay que ayudar. No hablo de hacer política, yo no hago política, no entiendo nada, no entiendo un carajo, este me parece que es peor que el otro, y el otro peor que el otro, y es como que vamos a una escalera bajando de escalón, y vos me decís, ya llegué al piso, no, no llegué, el que viene es peor todavía. No, 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 no hago política, no entiendo nada, yo soy un hombre de la cultura, soy un laburante de esto, saqué un libro el año pasado, tené que tener coraje para sacar un libro, invertir en un libro, y ahora si Dios quiere voy a sacar otro, porque yo vivo de esto, soy un hombre de la cultura, lo necesito, pero no por la parte económica, lo necesito porque es mi vida esto, y después de lo de Cosquín, esa fue la carta de que no estoy equivocado, y bueno, y seguiré invirtiendo ahí, y acá vengo a los antiguos a escribir, ahí escribí 300 aforismos, y sale un libro que se llama Aforismo de la Vida, y el año pasado, bueno, escribí este libro, que se llama Industria Argentina, versos criollos, son 22 versos criollos, dos ensayos, y la carta que mandé a Cosquín, y bueno, se están vendiendo bien, y soy feliz, superé el cáncer, el virus, qué sé yo, hasta ahora, gracias a Dios, me cuido mucho, pero me preocupa la gente mayor, me preocupa mi madre, que tiene 85 años, y después soy un hombre, me cuido mucho las comidas, a mí no se me cae, mirá, esto, ¿sabés qué es? Todas las noches, hiervo en una olla, un saquito de té verde, raíz de jengibre, y medio limón, lo hiervo 10 minutos, más o menos, al otro día, cuando se enfría, lo tomo, todos los días me tomo un litro de eso, té verde, jengibre, y limón, eso alcaliniza el cuerpo, y el cáncer se va a la miércoles, y me cuido, qué sé yo, y después, Dios dirá, bueno, habla un poco vos hermano, porque yo ya estoy, hablo yo nomás, te quería dejar hablar tranquilo, Adrián, ya que sos un gran hombre de la cultura, ¿cómo es la cultura hoy en la Argentina? Mirá, yo veo muchas individualidades dispersas, ¿no? Yo acá, vos allá, el otro allá, el otro allá, pero no veo un proyecto de país, un proyecto político que nos nuclea a todos, tal es así que en el canal estatal no veo un programa de folclore, un programa de tango, o puede ser que el programa número uno de folclore es un programa de comida, y encima lleva siempre los cuatro, los mismos cuatro o cinco, que los vende, y entonces es su negocio, lo cual me parece muy bien, pero a nivel estatal no lo ve nadie, eso es lo que me preocupa, no veo comprometido la educación con el folclore, no lo veo eso, eso es lo que me preocupa, sinceramente es lo que me preocupa, se logró con mucho sacrificio la ley del folclore, se logró que se haga ley, ahora hay que llevarlo adelante, pero ¿sabe el tiempo que va a pasar? Hay que preparar a los docentes, hacer los currículum, ¿sabe el tiempo que va a llevar? Hoy muchos chicos no saben quién fue, José Hernández, Martín Fierro, y si agarrás diez docentes o quince, no digo ahí en Alvear o en Giles, porque es el interior y el interior es más fácil, pero andá por el lado de Buenos Aires, pregúntale a diez docentes quién fue Chupanqui. Bien, el folclore no es solo música, no es solo poesía, vestimenta, danza, creencias, canciones, artesanía, bueno, montón, naso de cosas. Es nuestra cultura, nuestro documento de identidad. Y ahí estamos un poco flacos, me parece, un poco flacos a nivel estatal. No lo veo comprometido, no lo veo. El hecho que te decía, la otra pregunta que me hiciste anteriormente, cuando no veo que se esté sosteniendo sosteniendo a los artistas, si sos del partido, por ahí sí, pero un gobierno no es de un partido, es de todo el país. Entonces, y yo no hago política, no me interesa, no estoy ni con uno ni con otro. No, 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 a mí no me da que comer ninguno, yo vivo de lo mío, ¿viste? Entonces, digo, lo que pienso, siempre fue igual. Y lamentablemente, los santistas siguen quedando y los gobiernos siguen pasando. Y rescatando un poquito de lo que hablabas sobre la ley, como docente de danza futura, es algo fundamental y es algo que tenemos que estar preparados para lo que viene, porque yo creo que no cualquiera tiene que estar al frente de chicos dando clases. Acá, en general, voy a tomar un ejemplo que pasa, ¿no? Por ser ni política ni demás, pero en la dirección de cultura hoy tenemos la mitad de los docentes que no tienen título y no les interesa, lamentablemente, ¿viste? Es algo que con el tiempo tiene que cambiar, pero si no lo hacemos respetar nosotros no lo va a hacer nadie, Adrián. En muchos pueblos el cargo, no digo de alvear porque no conozco, no me quiero meter en camisa once barra, pero en muchos pueblos el cargo de director de cultura es un empleado que se le debe una gauchada y bueno, no importa, tal, ahí no molesta, tal, o es, o tenía un kiosco y en cultura tiene que estar en cada cultura. Me parece que es una persona que, y ser hombre de la cultura es un estilo de vida, la cultura se mama, la cultura se respira, este, el arte, vivir del arte es una cosa bellísima, pero muy sacrificada, no es fácil, este, y, y bueno, este, ojalá, este, todas las municipalidades, todas las provincias, todo el país en general haya gente idónea, ¿no? El tema de, de implementar la ley del folclore, yo creo que no, no, no van a ser profesores que se van a sumar, sino los mismos profesores que están, este, tener que incorporar el folclore, por ejemplo, profesor de geografía, se me ocurre esto, estoy improvisando, ¿no? Este, ¿dónde nació Yupanqui, en Pergamino? Muy bien, ¿dónde nació, este, Marcelo Verbelo? ¿Dónde vivía Verbel? En Neuquén, bueno, ¿cuántos kilómetros hay de Pergamino a Neuquén? O sea, ir, este, entremezclando el folclore, este, o, o enseñar, este, por medio de una zamba o una chacarera, este, una materia, como puede ser, este, a ver, el hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde niño a viejo sin gozar, eso que él mismo le llama felicidad, y si la tiene acá, la va a buscar allá. Eso es un, eso es, eso es para trabajarlo en filosofía, en literatura, este, en lengua, en analizar las oraciones, o en edad, pero, este, es lo último que se ha escrito, este, con un contenido tremendo en el folclore argentino, para mí, Pablo Raúl Turjen. Sí. Lamentablemente, lamentablemente, se le puso música, y que me disculpe, Carabajal, pero, esa letra es para recitarla, porque la música distrae, esta es una letra tremenda, eso, no tiene ganas de haber recitado, porque, es una poesía, que es, el hombre nace, y muere a veces sin vivir, camina desde niño a viejo, sin gozar, no, no, tropieza tantas veces, en una misma piedra, fruta, que llega a pasa, sin madurar, estaba loco ese tipo, la locura hermosa, de estos artistas genios, terrible escritor, y autor, terrible, Pablo Raúl Turjen. Coincido, coincido, coincido totalmente, y bueno, son letras, este, que, vuelvo a repetirte, que hay que trabajarlas en las escuelas, este, herencia ponijo gaucho de la ralde, tiene párrafos que son, este, si bien ya tiene, no sé, muchos años, es algo muy actual, eso, es algo que, que hay que trabajarlo, que hay que enseñárselo a los chicos, tiene partes que son, es filosofía pura, y, y muy actual, ¿no? y, lo tenemos vivo a José, yo no, nunca hablé con él, pero, este, es un hombre al cual, este, se le debe mucho también, y más del canto surero. Adrián, volvemos un poquito al tiempo, para los comienzos, ¿cómo fueron esos inicios en la música? Con muchas ganas, este, con mucha incertidumbre, con mucho sacrificio, este, si una virtud tuve, que empecé de chiquito con esto, y, nunca cambié, este, pensé que iba por ahí, y, le di a morir por ahí, no es que vos me decís, no, mirá, es primero, este, arranqué solo, después hice norteño, después hice cumbia, no, arranqué cantando milonga, recitado, y mis letras, este, de chiquito compuse, este, y bueno, convencido, a morir, con lo mío, este, no me gusta agarrar el camino a las vacas, ¿viste? Me gusta hacer mi propio camino, ¿no? Como dice Machado, se hace camino al andar, este, y yo es más convencido que nunca, y después de lo de Cosquín, me da una tranquilidad que, este, los otros días decía en una reunión de, con dos o tres personas, digo, yo no puedo morir tranquilo, nunca pensé en mi vida, que, pero lo digo con total humildad y alegría, ¿no? o sea, o sea, nunca pensé, y, y bueno, y se dio, y qué sé yo, y se me cruzaron muchas cosas, 54 años de tambo, mi padre, tambero, tambo a mano, la amistad con Guaraní, los consejos, las palabras, este, 31 años que vivo de esto, este, ahora, bueno, este, uno, este, ya lo miras de otro, no estoy salvado económicamente, vivo al día, pero tuve hambre hasta ayer a la noche, viste, vivir del arte no es fácil, no, pero se puede, se puede, se puede, se puede, hay que meterle en la cabeza a los chicos que se puede, por más que los padres quieran que sea abogado, que sea, este, médico, este, te agarran la guitarra, te agarran la guitarra, no es ni baile, si, el arte, el arte, cualquier manifestación artística, se puede vivir de esto, lo que sí hay que estudiar, hay que dedicarse, hay que prepararse, está, quien puede, quien podrá vivir sin hacer, sin estudiar, yo aconsejo estudiar, tomar buenos profesores, este, ser humilde, ser buena gente, este, eso, creo que, que ayuda mucho, creo que te alisa bastante el camino, este, y juntarse con buena gente, si, juntarse con buena gente, la vida siempre da revancha, y, y, pum, para arriba, viste, uno, este trabajo tiene, por empezar, es un trabajo, es un trabajo, este, yo, ya me conocen, ya, pero, vamos como un asado, trae la guitarra, pucha, si fuera el bañil, que me hace hacer una pared, viste, claro, para, que, que me quiera hacer trabajar, mensaje, ¿a dónde está el contador, para hablar un tema, tení un músico, tengo que hablar un tema, ¿dónde está el contador? Claro, es mi laburo, loco, yo vivo de esto, yo no tengo la culpa, claro, yo vivo de esto, es un trabajo, el primero que tiene que estar convencido, que es un trabajo, es uno, así es, después los demás, si vos no estás convencido, está frito, hermano, este, pero, este, y el laburo se cobra, poquito, mucho, lo que sea, pero el laburo hay que cobrarlo, después uno si quiere, actúa gratis donde uno quiere, pero donde vos quieras, no donde quieran los demás, este, donde vos querés, si es a beneficio de un hospital, a beneficio de alguien que se tiene que operar, ah, sí, ahí voy, pero, donde vos quieras, mi forma, ¿no? este, en fin, hoy soy una persona tranquila, feliz, libre, agradezco a la vida, todo lo que me ha dado, lo bueno, lo malo, agradezco hasta el cáncer que tuve, porque, me enseñó a vivir, vos sabés que, yo iba en quinta a fondo, doblando con las puertas, viste, y hoy no, hoy voy en segunda, regulando, y te puede hablar del camino, una tortuga más que una liebre, y es cierto. Adrián, si tuviéramos que hablar de referentes, en los comienzos, ¿qué referente marcaba tu camino, y hoy podés nombrar tales? Mirá, yo cuando empecé, cuando empecé, escuchaba mucho Cafrune, fui tomando cositas de alguno, Cafrune, por ejemplo, nunca escribió, y yo casi todo lo que hago es mío, fui tomando cosas del estilo de él, Alberto Merlo, Jupanqui, leí todo lo de Jupanqui, estudié guitarra, ejecutar la guitarra, es muy importante, tener buenos profesores, y después ir haciendo la cosa a tu estilo, yo termino las canciones al revés, todos hacen de arriba para abajo, y yo hago de abajo para arriba, y mi profesor de guitarra me retaba, don Pedro Casado, un señor mayor, me dice, no la termines así, que está mal, le digo, pero a mí me gusta así, y yo la terminaba así, al revés, todas en tu ring, y yo hace al revés, y bueno, desde chico fui, de tener mi propio estilo, de hacer las cosas a mi forma, que me equivoqué, soy un error caminando, pero logré cosas muy lindas, se han logrado cosas, canciones como el 2 de abril, que van a quedar, yo voy a pasar, porque uno tiene un tiempo, para vivir, pero hay canciones que van a quedar, a mi padre, a mi madre, el hornerito, es una letra bastante bien lograda, de lo mejor para mí que he escrito, en el último disco, Guardianes del Mar, es otra letra que le tengo mucha fe, ahora estamos haciendo una serie de videos, en el canal de YouTube, invitamos a la gente a que lo escuchen, que se suscriban al canal de YouTube, estamos haciendo una serie de, de videos de 5 o 6 minutos, llevaderos, de cultura, de lo nuestro, de lo que nos gusta hacer, y creo que podemos sumar mucho, hay que adecuarse a esta nueva época, de la tecnología, esto por ejemplo, yo estoy en Santa Cruz, vos estás en Alvear, hay 2.000 kilómetros de distancia, y estamos hablando, es algo maravilloso, sí, no se puede creer, es una barbaridad, la tecnología bien utilizada, es fantástica, María, ahí hablabas de algunas de tus obras, ¿qué ballet, o qué compañía de danza, no ha bailado tu triunfo? Bueno, ahí está, a ver, alguna vez se me ocurrió, yo bailaba antes, en mi pueblo, en el ballet de mi pueblo, tengo menos cintura que un pollo, soy un desastre, pero le ponía onda, y me quedó, me quedó, y decidí, yo grabé dos discos de danzas, uno solo, todo guitarra, y en cada disco, hoy en día, grabo siempre, Huella, Triunfo, Samba, Gato, las danzas, por ahí, más conocidas, y, tengo un disco, con la orquesta rural, acordeón, guitarra y violín, todo tradicional, que también se baila bastante, fue un lindo proyecto, la orquesta rural, pero bueno, se me hacía insostenible, mantenerlo, porque eran músicos muy buenos, tal es así, mirá, el guitarrista, fue el descubridor de Tamara Castro, grabó con el chaqueño, y era músico mío, anduvo 10 años conmigo, y Rodolfo Boeta, hoy está con Roxana Carabajal, yo ya no lo aguantaba más, no lo podía sostener, porque no tenía laburo con la orquesta, pero bueno, nos llevábamos tan bien, y nos cagábamos de risa, nos divertíamos tanto, que por ahí ellos sacrificaban algo económicamente, para salir a divertirnos, y nos divertíamos mucho, Rodolfo, bueno, hacía dúo con Néstor Garnica, y estaba tocando danzas conmigo, como decir, bueno, son cosas lindas que se han logrado, y por ahí algún día, si Dios me da vida, y lo puedo hacer, me gustaría seguir grabando danzas con ellos, porque me gustó, lo disfruté mucho, y ojalá se puedan seguir haciendo esas locuras, que me dieron muchas satisfacciones. te voy a contar una anécdota, del año 2013, si no me lo recuerdo, cuando Roqueteres cumplió 100 años, estaba bailando en el Centro Nativo Cardo Azul, en ese momento, y dirigido por los directores, de los alegrances, Oscar Murillo, en el espectáculo de los 100 años, se bailaron tu media caña, y tu palito, terrible. Qué lindo, es muy lindo, te agradezco que me lo digas, porque yo invertí, invertí, mucho afecto, invertí, bueno, económicamente también, y bueno, parte del proyecto de la danza, se sustentaba por ahí, o se mantenía con lo otro, que era lo que a mí me daba de comer, los recitados, las milongas, pero que, o sea, el hecho de que vos me digas eso, significa que no estaba equivocado, el producto era bueno, yo metía la idea, la cabeza, la guitarra, por ahí algo en verdulera, que champurreaba, y bueno, y cantaba, y demás, y los otros que, cuando pelaba la guitarra Juano, o pelaba el violín Rodolfo, eran unas bestias, y yo, de los tres músicos, yo siempre le decía, yo me puedo equivocar, ustedes no, y era cierto, tremendo músico, que se van a equivocar, y nos divertíamos mucho, viajamos por todo el país, fue una época muy linda, y hoy, el hecho de no tener actuaciones, de no poder, o sí, tener actuaciones, pero no poder hacerlas, o no querer hacerlas por riesgo, porque no se justifica, porque no hay, no está la seguridad, de uno, por sobre todas las cosas, ¿no? se complica, se complica, y, es un, un barajar, y dar de nuevo, constantemente. ¿Cómo es la música popular hoy en día? ¿Qué crees que le falta a futuro? No terminé de entender, la última parte de la pregunta, ¿qué crees? ¿Qué le falta a futuro? Mirá, hay muy buenos valores, en todos los rubros, en todos los rubros, hay muy buenos valores, vuelvo a repetirte, yo para mí, falta, este, la directiva de arriba, de decir, vamos a invertir en folclore, vamos a invertir en lo nuestro, lo dijo Shupank, y Shupank hace muchos años no murió, somos un objetivo, y, y se ve eso, ¿cómo puede ser que el canal estatal, no tenga un programa de folclore, un programa de tango? O sea, ¿qué vamos a seguir hablando del tema? Este, ahí, gracias a Dios, hay individualidades, gente que se juega la vida en esto, y que le han hecho mucho bien, que le hacen muchísimo bien, gente que está todo el día con una radio, con un canal, gente que está enseñando danzas, gente que está escribiendo poesía, o enseñando guitarra, o formando algún grupo, o teniendo un coro, o lo que sea, o desde la señora que hace la ropa para bailar, o aquel que hace sombrero, con pelo de, de, de liebre o de conejo, la cultura nuestra es muy amplia, yo lo veo acá en, en Santa Cruz, donde estoy, que ando, cuando puedo, salgo, camino, ahora estuve tres días en Lago Puelo, ahí con amigos, viviendo en el bosque, ahí con matrimonio amigo, la cultura argentina es muy amplia, y se puede vivir del arte, y se puede vivir muy bien, hay individualidades, que lo estamos logrando, porque somos unos locos, que nos jugamos a todo, y bueno, hoy en día, ya uno, los escalones más largos, que son los primeros, ya los hemos pasado, nos quedan los escalones, que están más cerca ahora, pero un pibe que recién empieza, se les complica, tiene muchas cosas a favor, por ejemplo, la tecnología, bien utilizada, es fantástica, hoy grabás una canción, la subís a internet, y la pueden ver, en el pueblo tuyo, o en Japón, al mismo tiempo, antiguamente, en mi época, eso no pasaba, hoy grabás un tema Spotify, y lo escuchan en el mundo, los otros días, el pibe que me lleva eso, me dice, mira, vení, tantas veces te escucharon en Rusia, tantas veces en Japón, y yo digo, mis canciones, sí, me dice, tu canción, tal canción, dice, te la escucharon en Siberia, tal otra, te la escucharon en Pekín, y bueno, eso es una locura, bien utilizado, es una barbaridad, pero yo quisiera que me escuchen acá en mi pueblo, quisiera que me escuchen en mi país, quisiera estar en el programa de televisión, de folclore, del canal estatal, o sea, no digo tener un programa yo, no, yo no estoy preparado, pero, este, hay gente que está capacitada, que está preparada, solamente hace falta, este, que se pongan de acuerdo, y se decidan, a invertir culturalmente, en este país, nada más. En primer lugar, agradecerte, ha sido un placer, charlarte con vos, no te acomodes mucho, que ya no entiendo, nos vamos a volver a convocar, para seguir charlando, y para que nos vengas a visitar, te vamos a invitar públicamente, para que cuando todo esto termine, te vengas haciendo yo, generar al día. Agradecido por el espacio, por el compromiso, este, hacen falta, como te decía, a estas individualidades, que nos hacen tanto bien, vos, eh, esto es, somos todos elabones de una cadena, y somos todos necesarios, este, gracias por lo que haces, gracias a tu gente, porque esto es un sacrificio familiar, vivir de esto, o hacer lo que hacemos, no es fácil, este, hay gente que nos aguanta estas locuras, este, gracias a Dios, este, y nosotros que estamos decididos, a tener hambre, por esto, este, y no, ojalá, ojalá pueda ir a cantar, a General Alvear, hacer un recital ahí, a ir a alguna escuela, a cantar, a charlar con los chicos, este, hacer lo que me gusta, lo que hice siempre, y me siento útil haciéndolo, este, bueno, en una época iba mucho a las cárceles, a cantar gratis, este, ahora, bueno, prefiero ir a la escuela, a los jóvenes de ancianos, este, pero bueno, uno trata de agradecer a la vida, lo que la vida le ha dado, ¿no? Gracias a vos por el compromiso, el tiempo, y, y por ponerle la mejor a, a la danza, al folclore, a la música, a la cultura argentina, en definitiva. Gracias, gracias por tu palabra, es un placer, quedate tranquilo, que ya, ahora estamos en comunicación, para, para que los mismos se visitaran, lo que se iran, Adrián, agradecerte, y una vez más, y para finalizar, te doy un mensaje, para las nuevas generaciones. Un mensaje para las nuevas generaciones, que sean felices, que busquen la felicidad, y que la consigan, que lo intenten, y la vida vale la pena, este, arriesgarse a cualquier cosa, con tal de ser felices, este, de ahí, para abajo, todo, este, sean felices, este, escuchen a sus padres, a sus abuelos, este, escuchen música folclórica, conozcan a la cultura nacional, después elijan lo que quieran, pero, conozcan a la cultura argentina, es muy rica, en todo sentido, este, tenemos, de todo, nada más, solamente hay que apoyarlo, como la tierra, como la agricultura, tirás la sobra de la comida, en el jardín, en el fondo, de la casa, y cuando vas a ver, dentro de 15 días, tenés, planta de, de todo, eh, seamos felices, disfrutemos la vida, cuidémonos, pero, este, seamos felices, eso, apuntemos a eso, a ser felices, este, y hagamos música, hagamos danza, este, lo que nos haga realmente, lo que nos llene el alma, de eso se trata la vida. ¿Habrá querido un gran abrazo, o sea, un placer? No, el gusto es mi hermano, gracias por todo, hasta cualquier momento, y lo mejor, seamos felices, disfrutemos la vida, pero sigámonos cuidando. Abrazo grande. Aplausos. 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 Aplausos.